qué tal amigos y bienvenidos a un vídeo más de compu raptor en esta ocasión vamos a revisar lo que es la bocina borago ksp 300 de hecho en así lo pueden encontrar el mercado libre esa abreviación de karaoke speaker 300 pero lo van a encontrar como ksp así abreviado 300 de hecho estuve buscando algunos vídeos en youtube y pues en realidad no encontré más que dos o tres y los que vieran este como diapositivas entonces este vídeo está hecho más que nada para que tengamos una noción de cómo es esta esta bocina cuáles son sus dimensiones y qué características son las que trae vamos a destaparlas más que nada para que se den este un poco la idea de cuál es este el tamaño de esta bocina puse por ahí una laptop para que hagan este bueno para que más o menos llegan a la idea de la comparación con respecto al tamaño la caja se ve un bastante grande para ser honestos de hecho les voy a pasar cuál es la medida exacta vean la caja tiene una medida casi de 50 centímetros es probable de hecho que la bocina sea un poco más pequeña al momento de destaparla ahorita vamos a verificar cuál es el tamaño de final pero pues sí que se ve de bastante de buen tamaño digamos sobre todo vamos a probar también el sonido que tal se escuchan y como lo habían visto en una de las imágenes previas las características de esta bocina pues nos dice que viene con un micrófono de hecho como que pueden ver la batería que viene integrada es recargable dice cuenta con una batería recargable de 1800 este miliamperes que facilita disfrutar toda la música sin tener que conectarla a la corriente eléctrica dice que así podemos llevar nuestra bocina a donde queramos y tiene la misma descripción abajo en inglés de igual manera dice que tiene este super bass dice es increíble dice el increíble sonido que emite la bocina es sorprendente así que convertirás tus reuniones en una auténtica fiesta esta bocina bien orientado a lo que es el karaoke de hecho como pueden ver en las imágenes que tenemos por aquí nos dice que la bocina tiene una medida de 8 pulgadas de igual forma nos comenta nos hace comentario aquí que tiene un panel trasero con ajustes el cual vamos a ver más adelante viene un control incluido y viene un micrófono en el costado vimos por aquí que también nos notifica bueno que tiene conexión de tipo este bluetooth dice que se puede conectar con otras bocinas nos dice de la batería integrada recargable nos menciona lo del micrófono del super bass el control viene con lector de usb y lector de dsd y de igual forma dice que tiene un reproductor de mp3 muy bien ya por aquí estamos destapando lo que es la bocina de hecho como pueden ver ya aquí tenemos este los accesorios que ya le roban algo de tamaño al producto final aquí tenemos en primera instancia lo que es el micrófono de hecho viene aquí embalado de igual forma parecer que aquí viene cuando viene un instructivo de este lado tenemos aquí lo que es el cargador de hecho está un poco chiquito parece como el teléfono celular vamos a quitar aquí este unicel que de hecho vean esto es todo lo que le está robando ya de tamaño pero de igual forma la bocina ya el tamaño final pues parece ser que sí está bueno adentro tiene adentro tiene de hecho este más unicel yo creo que también eso le roba algo algo de tamaño y pues vean ya en comparación con la laptop este es el tamaño final de lo que viene siendo la bocina vamos a checar que con el metro nuevamente recuerden que la caja medía casi 50 centímetros muy bien de tamaño final son son 40 si de hecho son 40 centímetros el tamaño vean ok de ancho para los que tengan duda y curiosidad de ancho tiene aproximadamente 20 centímetros si de hecho más o menos son 20 centímetros y en la parte en la parte trasera tiene por aquí lo que es un panel de hecho aquí se puede déjenme enfocar un poco la cámara ok vamos a quitar vamos a quitar la bolsa de hecho para ver lo que es esta parte de aquí del panel ya quitamos retiramos la bolsa y aquí tenemos lo que viene siendo el reproductor que de hecho como ustedes recordarán en la caja de sé que contaba con un reproductor vemos aquí lo que es la entrada del auxiliar el usb la sd card tenemos aquí control de volumen control de bajos control de agudos tenemos aquí lo que es este el botón de switch de hecho vemos que tenemos dos switch uno que es para luz led de aquí del lado derecho dice luz led y del lado izquierdo tenemos uno que es de power dice que power tenemos botón de micrófono aquí abajo tenemos la entrada del adaptador de corriente vemos ahí que dice corriente directa 9 voltios y finalmente tenemos la entrada que es para conectar nuestro micrófono entonces recuerden tenemos dos switch el de la luz led el de power tenemos alimentación botón de volumen de micrófono agudos bajos y volumen normal las ranuras para en este caso conexión usb o sd card que de hecho puede ser micro sd con el adaptador y finalmente el reproductor como pueden ver está pues digamos bastante bien de tamaño pues se podría decir que también aquí podemos ver de hecho lo que puede ser salida subwoofer tenemos la comparativa vamos a ver listo pues vamos a probarla a ver qué tal se escucha vamos a ver si tiene este algo de carga que íbamos a encenderla a ver si tiene carga y vean aquí ya nos dice hi-fi line de batería parece ser que si tiene este tres rayitas así de inicio vamos a prender los leds nada más para ver cómo se aprecia acá adelante vean rojo verde vemos que son colores rgb se ve bastante bien y pues ahorita vamos a hacer la prueba con este una canción de hecho vamos a conectarlo al teléfono de vía vía bluetooth y pues vamos a ver qué tal y bueno pues esto sería todo con respecto a este vídeo de la ksp 300 de vorago y nos vemos en el próximo vídeo de compu raptor hasta la próxima